Producción es Orión TV Escápate a la altura de la creatividad Creando video que va para la televisión Conexiones, documentales, cuyas Y logotivos, reportajes, correcciones y efectos especiales Más imagen, más video Grabaciones, efectos especiales Show, multi, efectos especiales Grabaciones para la televisión Producción es Orión TV Urbanización Santa Rosa Manzana M, lote 4 Producción es Orión TV Productor general, Roger Samudio Sánchez Correo electrónico, Orión, guión abajo, tv1, arroba hotmail.com